Música ¿Cómo era antes cuando alguien hablaba por teléfono? Un joven, un adolescente hablando por teléfono. Bueno, era alguien que estaba en una habitación con un teléfono fijo y probablemente podía haber algún adulto pegando la oreja en la pared o cuando había una extensión telefónica escuchando de la otra extensión. Entonces, de alguna manera había un control. ¿Cómo es hoy? Bueno, básicamente puede ser por los mensajes del celular, puede ser por el chat, puede ser por una cantidad de vías en donde el adulto no accede o al menos no está presente en el momento de esa interacción mediada, esa comunicación mediada por la tecnología actual, en donde perfectamente los adolescentes pueden imaginar que están en un mundo sin adultos, porque esa comunicación específica, salvo que te comente a vos, porque tengas un buen diálogo con el adolescente, con quién habló o de qué habló, vos no te enterás. Entonces, perdés control. En ese sentido, uno puede pensar también que tienen más libertades. Hay que enfrentar la relación entre adultos y adolescentes y hay que ver si los adultos estamos convencidos a que esta relación puede ser distinta de cómo fue. Y eso significa pensar una relación de una sociedad de derechos. Una sociedad de derechos, los sujetos son sujetos de derechos. Y en ese sentido, al menos en ese sentido, son todos pares. Uno no está diciendo que no hay funciones diferenciadas, pero eso implica una relación, una forma de escucha, de atención, de diálogo, de construcción colectiva. Si esa actitud no está en juego, muy difícil que se pueda resolver, en los mejores términos, conflictos intergeneracionales. Entonces yo diría, por un lado, la cuestión de trabajo sobre las actitudes, pero, por otro lado, generar dispositivos institucionales, ámbitos en donde los adultos puedan hablar de estas cuestiones, tanto como los adultos muchas veces quieren que se hagan grupos de jóvenes para tratar ciertos temas. Bueno, la pregunta es por qué no imaginar cosas tales con grupos de adultos. Siempre sugiero que los adultos, en la medida que se acerquen a las tecnologías, se involucren lo más posible. Por ejemplo, si algún adulto quiere saber qué significa estar en Facebook, sería muy bueno que se inscriba en Facebook, que haga su propio perfil en Facebook. De esa manera puede vivirse el hecho mucho más que un comentario descriptivo de parte de un tercero. A mí me parece mal que un adulto espíe a sus hijos, pero ahí es claro de qué hijo estamos hablando. Porque si uno dice que su hijo está pensando que tiene entre 5 y 7, 8 años, no está mal que uno monitoree qué está haciendo el hijo, porque en realidad uno lo que está haciendo está formándolo, orientándolo, aportándole paso a paso valores, modos de conducta. Entonces no está mal que cuando es niño uno esté cerca y no lo deje. Que sobre todo lo contrario, uno tiene que no solo orientar, tiene que acompañar, tiene que dar la mano, cruzar la calle junto con. Entonces eso es una cuestión. Ahora, distinto si vos me decís que un padre de un adolescente espía sus mails o su chat o su Facebook. Eso no me parece que sea bueno. Ahí tenemos una situación que en realidad no es tan importante si se da por la tecnología o no por la tecnología. Lo que tenemos como una situación problemática es que no hay confianza entre padres e hijos. Siempre yo recomiendo construir una relación muy dialogal con los hijos. No significa abandonar el rol de padre o de docente, de adulto en general, sino que uno no busca ser amigo en el sentido de pares, sino uno reconoce que hay un rol diferenciado, pero uno se obliga a escuchar de verdad, a dar tiempo de calidad. El tema de la seguridad. Luego uno puede decir, la seguridad entendida como aquellos aspectos más específicos, de evitar ciertas circunstancias que puedan generar situaciones de peligro, de peligro directo para las niñas, los niños o los adolescentes. Y por otro lado, cuestiones más en general acerca de lo público y lo privado. Que lo público y lo privado es algo que ha cambiado mucho para la percepción de las nuevas generaciones. Yo creo que estas dos cuestiones están muy en juego. Y no está mal que estén en juego desde la preocupación adulta. No está mal. Vamos a lo privado y a lo público. Realmente uno recomienda que, especialmente niñas, niños o adolescentes, no dejen cierta información sensible. ¿Qué significa? Bueno, el celular, la dirección de su casa, que no comenten cuando se van todos de vacaciones, queda la casa solo, si se quedan solos. Ese tipo de cuestiones. Que en realidad uno las recomienda también, más allá de Facebook, para la vida en la calle, uno recomienda no contar estas cosas a desconocidos. Bueno, claro, si uno la sube a un muro público, al que muchísima gente puede acceder, lo está poniendo en relación a tantísimos conocidos y algunos seguramente no conocidos. Cada sociedad construye su idea, su concepción acerca de qué debe serlo o qué puede ser público y que no es conveniente que lo sea y que seguramente eso está cambiando en la sociedad que hoy vivimos. Y para los adultos también eso supone, bueno, algún grado de incomodidad. Bueno, yo trataría de hablar con niñas y niños y con adolescentes también, seguro, acerca de estas cuestiones específicas, pero que tienen que ver con los valores, siempre asociadas a valores. ¿Qué cosas harías públicas de terceros o tuyas que en realidad no te gustaría que otros hicieran en relación a vos, por ejemplo? Bueno, aquellas cuestiones que uno ha dicho desde tantísimo tiempo hasta aquí acerca de cómo vivir los mundos de las vidas reales son actuales, vigentes y pertinentes para las cosas que los chicos hacen en los mundos virtuales. A veces decimos que estamos en un mundo 2.0, cada vez más 2.0, con instituciones en general, no solamente la escolar 0.1. Y lo cierto es que, si bien uno siempre tiene que tener en cuenta y no olvidar que es muy diferente en cuanto a estilo y calidades los accesos de unos y otros jóvenes, no es lo mismo acceder en la propia casa con un servicio de banda ancha de 10 megas a tener que ir a un ciber que las condiciones de salud, salubridad, luz e higiene son muy diferentes, con máquinas más viejas. Claramente no es lo mismo, pero aún así los chicos están atravesados por la tecnología de un sector social o de otro sector social. Al menos para el caso de nuestra sociedad son... Los sectores sociales juveniles que están afuera de la tecnología son claramente muy reducidos, muy reducidos. En los sectores populares nuestros, la inmensísima mayoría de los jóvenes está todo el tiempo interactuando con tecnologías. De hecho, hay muchísimos jóvenes con los que tratamos que tienen correo electrónico y no DNI. Y en ese punto, en una sociedad tecnocultural como la que estamos viviendo, resulta difícil imaginar que si estas cuestiones no comienzan a introducirse al interior de la escuela, pueda tener mayor éxito el vínculo con nuestros alumnos. Hay una urgencia de capacitación y de proveer conocimiento y facilidades a los docentes que van a tener un rol, como siempre, clave en el espacio de relaciones con los alumnos. La primera respuesta sería que sucedió algo terrible y que ya no se puede hacer más nada. ¿Y ahora qué hacemos? Una situación casi de parálisis. Seguramente, como siempre ha sucedido y con la flexibilidad que tiene, además, la gente joven, le encontraría la vuelta al asunto y, bueno, volvería a poder relacionarse en términos no virtuales y hacer cosas en el cara a cara. Seguramente. Ahora, eso es toda una fantasía. Eso es toda una fantasía. Porque lo cierto es que si vos dejases de tener internet, eso implicaría que se cayó algo de la tecnología que sostiene la organización productiva, que sostiene todo lo que cotidianamente vemos. Si quitaras de internet, se modificarían nuevamente las formas de hacer, de relacionarse, de vincularse. Todo pasaría, bueno, a ser el tipo de vida que tenías las sociedades de los años 50 y 60. Por supuesto, eso no puede suceder jamás. Pero la ilusión de algunos adultos puede ser en ocasiones que algún aspecto de la realidad lo podamos correr y quedarnos con el resto. Y en realidad lo que hay que reconocer es que la tecnología está tan entramada con todo el modo de producción y de constitución de la sociedad misma que la sociedad que tenemos es la sociedad que se constituye alrededor, gracias a y a pesar a, o a pesar de, la tecnología específica que tenés en tu tiempo histórico.